Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy vamos a estudiar Gramsci, un texto del 26, de 1926, que se llama Algunos temas de la cuestión meridional. Es un texto bien interesante, lo escribe unos meses antes de caer preso y es un tema que también Gramsci aborda en los cuadernos de la cárcel. Tenemos para guiarnos en la discusión, en el debate, a Joan Tafalla, que nos ha acompañado anteriormente en programas que hemos abordado, entre otros temas, Gramsci, la hegemonía y la revolución pasiva. En estos programas les convocamos a que los escuchen. También nos acompaña Alessandro Arrivillone y del equipo de Escuela de Cuadros estamos aquí Chris Gilbert y mi persona Sira Pascual Martina. Bueno, Joan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Recuerden a los compañeros y compañeras que nos están estudiando que abajo pueden descargar el texto, el texto base sobre el cual estamos trabajando el día de hoy, así como unos textos del propio Joan que nos ayudan a leer a Gramsci desde el presente. Recuerden también los compañeros y compañeras que nos están viendo que nos pueden seguir en Twitter en la Escuela Piso Cuadros y suscribirse a nuestro canal de YouTube que es Escuela Cuadros. Bueno, sin más, quería pedirte, Joan, que nos contextualices. La cuestión meridional, es decir, esa teoría de Gramsci que aborda el problema del subdesarrollo y de la desigualdad concretamente en el contexto italiano. Y lo hace desde un enfoque que, bueno, no solamente toma los elementos económicos, pero también los elementos históricos y culturales para entender la cuestión de las desigualdades, lo que llamaríamos quizás en algunos contextos las desigualdades entre el centro y la periferia. Y, bueno, apuntando precisamente a cómo supera esta situación para juntar a los oprimidos, a los explotados y las explotadas, a la gente que sufre las consecuencias del sistema capitalista. Entonces, sin más, te querría pedir, Joan, que nos contextualices este texto, este texto bien interesante y bien rico que, de nuevo, convocamos a todos y todas los que nos escuchan a leerlo. Gracias, Joan. Un saludo a todos y contento de estar de nuevo con vosotros. Y, bueno, el texto que hoy trabajamos es un texto clave en el desarrollo intelectual y político de Gramsci. En Gramsci no se puede separar en el desarrollo intelectual del desarrollo político. Es una propuesta política, es un panfleto, no es un texto académico para brillar en la academia o para acreditar unos créditos para acceder a algún puesto, sino que es un auténtico panfleto. Es un panfleto que escribe a mediados, entre mediados de 1926, lo está prácticamente acabando en octubre. Él será detenido brutalmente por la policía fascista a principios de noviembre y, por tanto, el texto no llega a imprimirse, como era su voluntad, hasta 1930, en la clandestinidad, etcétera. O sea, la cosa es que ese texto era un texto de intervención. Es un texto que condensa, ya he dicho que no es un texto académico, que es un panfleto, pero condensa toda la concepción de Gramsci sobre la formación del Estado italiano unitario y sobre las consecuencias que tiene para los diversos pueblos que conviven en ese Estado italiano. Por tanto, es un texto de polémica y de debate con una corriente política, que era la de los meridionalistas, que, digamos, con los que Gramsci tenía interés por colaborar y discutir y por conseguir una alianza entre el Partido Comunista y estos sectores, pero al mismo tiempo polemiza o debate con ellos sobre los contenidos de los problemas. Bueno, ¿quiénes son estos meridionalistas? En primer lugar, Salvemini, que era uno de los padres de esta corriente, pero a Salvemini ya no le interesa tanto. Le interesa Piero Gobetti, le interesa Guido Dorso, le interesa un movimiento que se está creando en aquellos momentos porque el sur, a consecuencia de la unificación, había sido empobrecido y colonizado. Esta es la expresión propia de Gramsci. Gramsci plantea que el sur, a partir de la conquista militar por parte del norte del conjunto de la península, había sido colonizado y de ser una zona rica, el reino de las dos Sicilias, las Cerdeñas es diferente, pero el reino de las dos Sicilias era una parte rica del Mediterráneo, había pasado, a consecuencia de eso, a empobrecerse. Entonces, eso había originado un movimiento de protesta, de denuncia de esta cuestión que a Gramsci le parecía importantísimo. Para Gramsci la clase obrera del norte debía hacerse clase nacional, como dice el manifiesto comunista. Es decir, tenía que conquistar la hegemonía sobre el conjunto del país. Para ello era imprescindible que se alíase con los campesinos del sur. Y para ello era imprescindible que ofreciese una propuesta a los campesinos del sur de política para consolidar esta alianza. Entonces, el texto condensa todo este debate y aparece en un momento que ya el fascismo se está consolidando. O sea, después de la detención de Gramsci y de la dirección del Partido Comunista empiezan las leyes fascistísimas. Es decir, ya el Estado fascista, que hasta entonces no ha sido un Estado, o sea, si no ha estado una dictadura, pero aún con resquicios, etc., con crisis, con problemas, se consolida en aquel momento. O sea, justamente es en ese momento que el fascismo interrumpe la publicación de este texto. Y bien, sería este el momento. Una cosa que me fascina mucho de Gramsci cuando ves que él siempre tiene un pensiero global. En el sentido, su análisis de las relaciones de clase siempre es, al mismo tiempo, internacional, nacional y local. En un texto como este, esto se ve. Y estamos en un periodo histórico donde hay una cantidad de acontecimientos importantísimos a nivel internacional, nacional y local que determinó su pensamiento. Y voy simplemente para dejar un cuadro muy rápido a citarme alguno. Llegamos desde el siglo de la decreción de la burguesía ha habido una revolución industrial. La burguesía industrial se está instalando en los mayores países occidentales. Estamos en una fase muy concreta de desarrollo del periodo industrial, porque, como escribe Gramsci en Fordismo, en Americanismo, estamos enfrente de una revolución en las formas de producción en América, que llega también en Europa. Y es el periodo de la participación de las masas. Tenemos los movimientos socialistas, anarquicos, comunistas que avanzan y estamos en el periodo en Europa después de la Primera Guerra Mundial en que las masas son interpeladas en el fronte bélico interior y exterior. Entonces, toda esta serie de aspectos entran en la análisis de Gramsci sobre este periodo, en el contexto que tú explicabas bien de una Italia que había hecho la unificación entre el 48 y el 71, entonces, del 1800, entonces era una unificación reciente y era una unificación que había sido conducida por una parte específica, el Piamonte y el norte de Italia, y unas clases sociales específicas, una unificación que no había vivido la participación de las masas italianas, especialmente de los contadinos, que es otro de los temas. Entonces, nos encontramos en un cruje histórico, allí, entre todos estos movimientos que no son solo italianos, son globales, y esta peculiaridad italiana de esta unificación que va a dos velocidades, según algunos, y todos los comentarios de los meridionalistas sobre esto. Y sobre esto, que decías tú, había muchos diferentes meridionalistas, tú citaste alguno, pero entre las explicaciones sobre estas diferencias entre el norte y el sur del país, en Italia, había muchas teorías, algunas abiertamente racistas, que hablaban de una inferioridad de la gente del sur, otras que hablaban de la falta de una burguesía local en el sur, había explicaciones culturales sobre el subdesarrollo del sur, o se hablaba de falta de industria de clase dirigente, y esto me recuerda a otras cosas también. Pero en todo este debate, Gramsci nos aporta un punto de vista, yo creo, fundamental, que es un punto de vista marxista, porque nos dice, no entendemos el sur sin entender las relaciones capitalistas que se crean con la unidad de Italia. Y entonces, sobre este tema que te quería pedir un poco más, ¿cómo nos encontramos en términos de configuración de clase en este momento en Italia? ¿Cómo influye lo que Gramsci suele llamar el bloque burgués industrial agrario en la cuestión del meridional? ¿Cuál es su aportación en relación al debate de los otros meridionalistas en este sentido? Sí, efectivamente, el contexto que acabas de dibujar es el que explica el texto, pero al mismo tiempo hay que añadirle una cuestión tremenda, que es la derrota de la revolución en Italia. Y a nivel internacional la reflexión, el bien y horroso, en el que los obreros de Turín han ocupado las fábricas, han construido sus consejos obreros, han pensado que podían llegar a tomar el cielo por asfalto, tomar el poder, pero que su revolución se ha visto aislada respecto al conjunto de Italia. Y eso ni los socialistas que se adherían a la tercera internacional, los maximalistas, ni el Partido Comunista cuando se crea en enero del 21, saben registrarlo. Es Gramsci que es uno de estos dirigentes raros que aprende de las derrotas. Tenemos muchos dirigentes que son derrotados repetidamente y no aprenden nunca. Él es de los que toma nota de esa tremenda derrota. y se da cuenta que la internacional comunista tiene razón cuando plantea el tema del Frente Único y el tema de la Alianza Obrero-Campesina, que es aquella consigna del gobierno obrero y campesino. Y lo intenta traducir a Italia. Para eso tiene de combatir dentro del Partido Comunista porque hay un sector encabezado por Bordica que niega que la cuestión meridional tenga ninguna trascendencia. Sí, hay unos problemas, pero eso no tiene por qué cambiar nuestra estrategia. Al mismo tiempo la derrota ha implicado que el fascismo ha llegado en noviembre del 22 entra en el gobierno de la nación llamado por la burguesía. Por tanto, ahí hay unos cambios sustanciales que requieren que un partido que quiere hacer la revolución pues haga un análisis concreto de la situación concreta. Y por tanto, la síntesis de la historia de la construcción del país, las naciones y los estados no existen desde siempre por un mandato divino, se crean y se forman históricamente, la forma en que se ha creado el Estado nuevo, el Estado nuevo, el Estado italiano, y la forma en que las dificultades que está teniendo la formación de una nación unificada dentro de un Estado de nación son importantísimos para trazar cualquier estrategia política. Por otro lado, las clases son algo complejo, no están dadas, no están definidas en un manual de marxismo que dice la clase es esto, la clase está formada por múltiples fracciones con contradicciones internas y en el campo de estas contradicciones internas también aparece el tema territorial, es decir, la clase tiene sus estratos, sus fracciones, pero también tiene su división territorial y por tanto todo esto sin tratar de captar esa complejidad es imposible trazar una estrategia que permita como mínimo primero frenar al fascismo y después avanzar en una revolución en Italia. Este es el conjunto de problemas que este hombre tiene en la cabeza. A esto se le añade su idea de que la clase obrera que mayoritariamente estaba organizada por el Partido Socialista y por el sindicato Presigiele tiene comportamientos reaccionarios respecto a los campesinos y respecto al sur. Los principales dirigentes del Partido Socialista eran planteaban un marxismo supuestamente científico positivista que bebía en fuentes como tan peligrosas como Lombroso que consideraba que en fin que los del sur que el sur era una gente incapaz como has dicho tú vagos era una cuestión biológica se medían los cráneos aún hay creo que en Milán hay un museo de Lombroso en el que están los cráneos de gente del sur con los que se intentaba demostrar la inferioridad racial de la gente del sur es decir hay una ideología de una aristocracia obrera digamos que que se considera superior a los campesinos del sur que los llama terroni en fin y que terrones terrón de tierra y que esa mentalidad impedía digamos la posibilidad de una alianza al mismo tiempo los campesinos del sur consideraban que la alianza entre el partido socialista y la SGL y el gobierno del norte y la subvención a las cooperativas estas cosas los meridionalistas denunciaban esta cuestión y los llamaban la sanguijuela roja por tanto digamos hay una complejidad en esta alianza sin la cual no habría ninguna posibilidad para la revolución todo esto está explicado en el texto el texto que os he pasado las notas para aclarar aspectos de la historia de Italia o de algunos personajes sin los cuales no se podría comprender son unas notas muy inteligentes hechas por un compañero de la asociación catalana de estudios que se llama Alejandro Fortuna y en mi texto se trata de contextualizar un poco más pero yo me pondría directamente a leer el texto es decir después ya leeréis los trabajos y las interpretaciones pero primero leer el texto que con las notas digamos será fácil de leer es un texto breve 60 páginas o así o sea que tampoco no es digamos ni leer el capital ni leer en fin una biblia es un texto breve es un panfleto sí el texto más bien el folleto de Gramsci empieza como una refutación de una acusación hecha por un escritor de cuarto estado que se llama Ullenspiel y intenta Gramsci intenta explicar que los comunistas no son tan ingenuos ni brutos como dice el escritor si no han hecho pasos concretos para lograr una unidad o una alianza con los con los meridaños y por supuesto eso tiene que ver con dos con trabajar los dos lados dice que hay que quitar los prejuicios de los comunistas o los obreros en Torino y por otro lado hay que trabajar entre los sureños los de los de del sur de Italia por supuesto me parece que el primer paso tiene mucha vigencia hoy en día porque digamos existe una aristocracia obrera que está lleno de prejuicios eurocentrismo occidentalismo por llamarlo algo así y también por supuesto hay que trabajar los dos campos y involucrado no sé si tiene relevancia que repasamos algunos de estos hechos concretos por ejemplo el intento de intervenir con la brigada Sarsassi la candidatura de de Salvini se llama Salvini Salvini y también la intervención en joven Sardania la la intervención que hicieron los comunistas en la organización joven Sardania Para entender esto hay que situarse en Turín el Turín de principios de siglo que es digamos la zona más globalizada más modernizada de la sociedad italiana es el Turín de la Fiat de los grandes de los grandes de la gran industria automovilística y eso se refleja también en la universidad la universidad de Turín es una de las claro no tiene una dimensión de Londres o de otros de Berlín o de París pero que tiene para el tamaño de Italia tiene una importancia intelectualmente muy muy grande bien en el Bienio Rosso cuando se empiezan a crear a partir del 19-20 recordemos que Gramsci está en un grupo del Partido Socialista que ha creado un periódico que se llama El Órdine Nuevo que es un periódico que intenta orientar la creación de consejos obreros ha habido la revolución rusa los consejos la revolución húngara los consejos la revolución alemana con sus consejos entonces ellos intentan orientar a la clase obrera que está en movilización a la creación de estos consejos obreros la clase obrera ocupa las fábricas armada intenta hacer funcionar las fábricas mostrar que la clase obrera es capaz de dirigir el proceso de producción no es una ocupación como ahora cuando decimos ocupación y al menos en España esto tiene un contexto diferente es una ocupación que intenta mostrar al país que la clase obrera puede dirigir la producción y por tanto puede dirigir al país pero la burguesía hace lo que corresponde el estado manda a una brigada que es la brigada Sassari Sassari es una ciudad como sabe perfectamente Alessandro que ha nacido ahí creo es una ciudad es una especie de capital junto a Callari de Cerdeña y esta brigada ha combatido en la primera guerra mundial en los altos en la zona en la lucha contra el ejército austrohúngaro es una brigada compuesta por pastores y campesinos sardos que se la ha lanzado siempre a primera línea a modo como si fuesen los gurkas cuando los ingleses utilizaban los gurkas o los franceses utilizaban a las tropas coloniales senegalesas para combatir en la primera guerra mundial o para combatir luego en Vietnam o sea había senegaleses combatiendo al lado de Francia en Vietnam es un uso de una de una tropa de élite de choque que se piensa que podrá acabar con digamos con la revolución que está apareciendo el grupo del ordino nuevo afortunadamente tenía dos sardos en su interior que eran Gramsci fundamentalmente y Palmirio y Toniani y articulan un trabajo de convencimiento de de los pastores y campesinos sardos para que no se enfrenten a los obreros para que no sean digamos los que acaben con con la revolución en curso Gramsci se lanzará una serie de textos interesantísimos sobre por ejemplo quién es o sea el obrer mandan a un compañero sardo hablar con los soldados que están acampados en el centro de la ciudad es decir eso es un ejercicio de ocupación y este habla en sardo con los soldados con un soldado y el soldado le dice y le pregunta ¿qué habéis venido a hacer aquí compañeros? y entonces el soldado sardo de la brigada de esta brigada le dice pues hemos venido a combatir a unos señores que hacen huelga y entonces el comunista del ordine nuevo le dice bueno estos que hacen huelga no son señores los señores son los que mandan son los dueños de las fábricas en fin vosotros son son compañeros vuestros ¿no? no disparéis contra ellos y entonces él le dice bien estos señores son mucho más ricos que nosotros a los obreros son mucho más ricos que nosotros y son la causa de que nosotros seamos tan pobres por tanto tú que eres sardo si hacéis huelga procura no estar en la calle yo procuraré no disparar contra ti pero nosotros vamos a hacer esto este era el clima de la brigada trabajado por los oficiales etcétera entonces Gramsci hace un trabajo de desmenuzar digamos los argumentos y estudia por ejemplo la competencia entre el precio del conejo piamontés y de el cordero sardo en el mercado de Turín para explicar que la burguesía del norte está oprimiendo a los sardos y que hace la competencia ilegal a través de la carne de conejo es alucinante con un estudio crea un hace un estudio sobre quiénes son los señores que mandan en Turín y quiénes son los señores que mandan en Cerdeña mandan con estos artículos hay una serie de artículos que salen en el orden nuevo mandan a los agitadores a plantear los argumentos para que no repriman finalmente la brigada tiene de ser retirada es decir es una comprensión de que al otro lado en esa brigada que era represiva que y que los obreros no pensaban que tener ninguna relación con ella sino denunciar etcétera la represión esa brigada estaba compuesta por seres humanos por campesinos por soldados por pastores que tenían sus propias contradicciones y por tanto había que encontrar el mecanismo eso informa la comprensión de la necesidad de entender la configuración del estado italiano y la comprensión de que los conflictos territoriales configuran también y dan forma a la lucha de clases finalmente sobre esto ahí hay la reflexión sobre la revolución ruso que él conoce bien ha estudiado bien ha leído a los principales autores y que más tarde conocerá bien porque irá a vivir a la URSS es una revolución en un país básicamente campesino y la política de Lenin hacia los campesinos no comprendida por la mayoría incluso por la mayoría de los bolcheviques es digamos la clave para que la revolución triunfe y por tanto ahí está visión local y la visión global del proceso revolucionario mundial que se estaba produciendo en aquellos momentos uno de los temas en la cuestión meridional por cierto meridional quiere decir del sur ¿no? sí entonces uno de los temas en la cuestión meridional además de abordar lo económico también se abordan los elementos culturales algunos ya les he hecho algunos digamos apuntes en esa dirección concretamente la religión ¿no? el rol que toma la religión en este tipo de fragmentación del pueblo trabajador y bueno también se apunta a cómo abordar esta situación o sea o nos convoca a pensar en cómo abordar el tema de la religión en un contexto donde también apostamos a una ruptura con el sistema existente entonces si pudieses abordar ese tema Joan sí el Gramsci en un momento determinado habla de la cuestión de la cuestión meridional como cuestión campesina y como cuestión vaticana es decir pensamos que el vaticano tiene una fuerza tremenda en Italia ¿no? y viene a explicar que o sea él rechaza el anticlericalismo elemental de los maximalistas etcétera él considera que la religión es una forma del sentido común popular que da que da que configura la comunidad naturalmente como comunista que quiere hacer la revolución piensa que el socialismo nos ayudará a superar la religión ¿no? pero que no se puede digamos confrontar directamente con la religión sino saber cómo tratarla eso implica conocer las diferencias entre el clero del sur por ejemplo el clero del norte el papel del clero como intelectuales que hacen la mediación entre el estado y las clases dominantes y las clases subalternas es decir hace un planteamiento que permite hacer política en relación a en relación a los campesinos no puedes aspirar a que los campesinos participen en la en la revolución después de que tú hayas depurado su mente y la hayas transformado en materialismo en una mente que piensa con los criterios del materialismo histórico los campesinos son lo que son tienen su religión tienen su sentido común y tú tienes que partir del sentido común de la gente para elevarlo después a través de la experiencia al buen sentido a una visión más global y más clara de las cosas en este aspecto yo siempre comparo mucho una frase que he oído que decía el Che que es que la columna guerrillera no puede ir más deprisa que el más lento porque si no la columna guerrillera se deshace entonces él considera que para hacer la revolución hay que partir del sentido común expresado en esa filosofía simple de los pobres de las clases subalternas para a través de la organización de la propuesta y de la experiencia en la lucha de clases ir elevando el sentido común a un buen sentido esta es la diferencia de Gramsci que intenta entender esta realidad con algunos planteamientos simplistas que a veces los comunistas o los anarquistas o otros revolucionarios hacemos con una cierta impaciencia a veces a veces los que hacen la revolución nos superan haciendo la revolución y mientras la están haciendo continuan creyendo en cosas que nosotros no creemos es algo así en fin en este aspecto se parecería mucho al trabajo de Mariategui sobre los campesinos sobre sobre la religión de los de los de los indios del Perú etcétera la palabra india ya sé que no está bien utilizada pero bueno creo que hay una comparación tremenda y que parece increíble porque no se conocieron o sea no son dos autores que estuviesen escribiéndose y cambiándose escritos pero es una es una tremenda convergencia cultural también en el tema territorial Mariategui también distingue la diferencia entre en la construcción del estado criollo peruano la diferencia intenta estudiar la diferencia entre los territorios y en esto tiene una traslación el texto de Gramsci leído al lado de los siete ensayos sobre la revolución sobre la situación peruana tiene una traslación un paralelismo tremendo creo que son textos que iluminan más que muchos de las resoluciones de la época gracias Joan muy interesante esta la anécdota sobre la brigada Sasser y también el tema de la religión creo que nos muestran como Gramsci y como este texto es un texto de estrategia política un texto de estrategia política increíble porque Gramsci tiene un objetivo político que es que el proletariado industrial del norte de Italia se puede entender con la parte campesina del país y en particular la parte campesina del sur y entonces primero de todo yo creo que antes de entender esto es importante la análisis que él hace de la situación italiana nos dice que Italia el estado italiano es un bloque borgués donde industriales y agrarios forman un bloque capitalista que oprime la resta de la población y después en este texto es interesante ver que como en periodo de crisis este bloque busque alianzas con otros sectores de la sociedad y por ejemplo tú recordabas antes como el PSI los maximalistas representaban una sorta de aristocracia obrera en Italia y como en algunos momentos por ejemplo políticos italianos como Joliti intentaron ampliar esta alianza para cementar la estabilidad del estado a una alianza que incluye este bloque y parte de estos obreros de esta aristocracia obrera y como en otros momentos Gramsci dice Joliti se cambia el fusil de brazo busca dejar alianza con estos sectores y busca alianzas con los campesinos del centro y del norte de Italia que son los que estaban más vecinos a la iglesia católica entonces el primero dibuja esta situación en Italia donde este bloque borgués nos dibuja también una situación contadina muy diferente según el contexto divide la situación de los campesinos italianos en cuatro diferentes categorías la más importante son la vaticana como dices tú o los campesinos del centro del norte de Italia vecino que estaban muy cercanos a la iglesia y los del sur que son el primer objetivo revolucionario para él entonces él dice para romper y para unificar de verdad la Italia tenemos que romper este bloque industrial agrario a través de la alianza de los proletarios industriales del norte con los especialmente los campesinos del sur del meridione en ese sentido hace una serie de innovaciones y es sobre eso que te quería pedir sobre el debate de la época algunas innovaciones sobre cuál puede ser el papel de los campesinos del movimiento comunista o es interesante su intervención sobre esto o sobre cuáles son o cuáles no son las condiciones para una revolución en relación a esto y sobre todo que yo creo que es interesante hoy en día también la idea que los obreros industriales del norte no podían solo hacer la revolución en Italia porque numéricamente eran pocos en relación a los campesinos pero también porque eran muy localizados en una zona territorial del país entonces no tenían la posibilidad de llegar entonces una reflexión profunda sobre la necesidad de alianza de construir alianzas para crear una situación revolucionaria entonces sobre esto ¿no? sobre esto contributo al movimiento comunista que hace Gramsci te quería pedir un poco más para hacer un poco de contexto pensemos que mientras está acabando de escribir el ensayo este ensayo este panfleto al mismo tiempo el 14 de octubre del 26 él escribe una carta al comité central del PECUS en nombre del partido italiano no él personalmente en el que está muy preocupado por lo que él considera lo que va a ser la ruptura lo que podría ser la ruptura de la alianza obrero y campesina en la URSS él considera que Italia tiene una analogía importante con Rusia porque se da la situación la misma situación una clase obrera muy localizada en unos centros industriales y el conjunto del país es un conjunto campesino entonces la política que él defiende es en este debate del 26 en el que se excluirá a Trotsky y a Sinoviev y a Kanemenev del comité central del partido comunista de la URSS es primero dar la razón a la mayoría del comité central y al mismo tiempo denunciar el método que se está usando en Rusia para resolver el problema que es la expulsión de la minoría ya que acabará trágicamente como sabemos por lo tanto pero la carta la escribe acabando de escribir la cuestión meridional la cuestión o sea para él el problema es la estrategia y la alianza un obrero campesino y qué formas puede adoptar por lo tanto estamos ante un texto de estrategia es en estos dos textos en la carta al comité central del 14 de octubre del 26 y en este texto de la cuestión meridional en la que aparece por primera vez con todas las letras el concepto de hegemonía que después en los cuadernos él desarrollará cuando claro le imponen estar encerrado lo único que puede hacer es escribir y estudiar y lo desarrollará profundamente pero el núcleo de la concepción de Gramsci sobre el tema de la hegemonía va a ser esta reflexión que ha hecho de la derrota del 21 hasta ahí por tanto el tema abarca no sólo el debate con los meridionalistas y las propuestas políticas de alianza y de debate con ellos con esos intelectuales y la denuncia de los grandes intelectuales Benedetto Croce y Fortunato que intentan representar el meridionalismo pero que son en el fondo plasman digamos la ideología del estado de esta alianza burgués y de los grandes propietarios aparte de este aspecto fundamentalmente lo que intenta en otros en otros textos de la época en las tesis del tercer congreso del partido comunista de Italia en León se hace un se desmenuza la composición diferente por territorios de los campesinos que ha señalado es una es decir en cada territorio habrá que tener en relación a la alianza obrero y campesina políticas que dentro del mismo eje digamos dentro de la misma estrategia se plasmarán en cada territorio porque el problema principal es que evitar que los campesinos sean la masa reaccionaria que ataque a la revolución obrera al contrario los campesinos dice los campesinos pobres del sur son después de la clase obrera la otra clase revolucionaria con los otros hay alianzas con los otros hay pero con los campesinos del sur o sea estos son las fuerzas dice las fuerzas motrices de la revolución en Italia por tanto hay una reflexión mundial global y hay una reflexión local pensemos que después de la derrota de la revolución en Europa Occidental los bolcheviques giran su mirada hacia el sur y hacia el este en la conferencia de Bakú en la que intentan o sea están dibujando ya la estrategia de los movimientos de liberación y la estrategia de el obrero de la alianza entre el obrero europeo occidental y los campesinos de las colonias ¿no? y ahí hay un montón de problemas implicados luchar contra los prejuicios de la de la mentalidad colonial de determinada clase aristocracia obrera establecer es decir los programas nacionales de lucha de liberación nacional basadas en el campesinado o chiming etcétera estamos en este conjunto de problemas ¿no? y es por eso que el texto sorprendentemente en un país bueno Italia no nos vamos a ofender porque llamemos que al lado del mundo Italia es pequeño o España es pequeña ¿no? en fin pero es un texto que parece de estrategia local pero que está informado por el conjunto de debates que en aquel momento a partir de la derrota a la revolución en Occidente están atravesando el movimiento comunista ¿no? tanto para Rusia como para el conjunto digamos del mundo esta concepción de el sur el mezzo giorno el mediodía ¿no? como colonia interior eso choca con el sentido común del marxista dogmático un país no tiene colonias interiores ¿no? o sea en fin etcétera pues esta introducción de este concepto de la mentalidad colonial de algunas aristocracias obreras impregnada por sus organizaciones etcétera o sea hay un nudo hay un nudo de problemas y de contradicciones y de contradicciones en el texto que yo creo que lo hacen pienso útil para pensar los problemas actualmente siempre que lo contextualicemos claro no lo saquemos de contexto y no lo intentemos aplicar mecánicamente a hoy sí quiero hablar de la actualidad del texto pero de forma herético por decirlo así o polémico por lo menos porque me parece que la historia del siglo XX nos enseña que los campesinos han sido la fuerza revolucionaria por lo menos en el siglo XX la revolución mexicana China rusa china cubana porque realmente fueron campesinos cubanos que formaron los combatientes y luego nicaragüenses entonces eso me lleva a la reflexión que no que los problemas hay que quizás invertir los términos que no es no es la cuestión meridineal sino la cuestión septentrineal que es el problema del norte y eso incluso si si hacemos la actualización me parece más relevante del texto que sería trasladar los términos entre norte global y sur global y hoy día es el sur global que es más revolucionario entonces no sé si tú crees que la yo creo que la pregunta ahora es que van que no es que los no es que los obreros no es que el sur es el apéndice a la revolución del norte no no es al contrario más bien igual bueno igual como civilmente nos enseñó que la posiblemente los obreros industriales fueran más bien no apéndice o por lo menos no fueron los principales protagonistas ni en China ni en Rusia ni en Cuba no sé lo que piensas de eso si no estamos muy de acuerdo vamos a extendernos pero creo que hay poca polémica más bien debate y discusión entre nosotros efectivamente o sea Gramsci nos muestra como el último Lenin que la clase obrera que según occidental industrial del norte que según los manuales llevaba como era como aportadora de una de la misión histórica de hacer la revolución socialista bueno pues que esto es un esquema que en algunos casos funcionó siempre siempre ha sido derrotada pensemos la revolución alemana la del norte de Italia en fin etcétera pero que sí que en algún momento esto pero que la realidad de las revoluciones del siglo XX muestran que como dice Gramsci en la cuestión meridional pero ya dijo en su artículo de diciembre del 17 la revolución contra el capital la revolución a veces aparece en digamos en los países cuyo capitalismo no está tan desarrollado y que sufren la opresión colonial etcétera eso en el texto del 26 y en el 17 es como un pronóstico es como una percepción de lo que está pasando pero el siglo XX como has dicho tú ha confirmado plenamente esto o sea Vietnam China Cuba al margen de después de los desarrollos posteriores que merecen mucho debate etcétera y que bueno en fin tendrían mucho debate sobre si estamos ante procesos de modernización o procesos más revolucionarios pero esto es otra discusión que aquí ahora mismo no tendríamos no sería prudente empezar pero sí que los procesos revolucionarios y bueno lo que pasa en Bolivia o en Perú o en fin Venezuela pues bueno pues esto muestra lo que fue la revolución Nicaragua El Salvador a pesar de los fracasos sufridos allí pero eso muestra que efectivamente la la creación de uno dos tres cien vietnams estaba casi prevista o sea estaba como ya se intuía en estos textos de Lenin en la conferencia de Bakú o de Gramsci cuando reflexiona sobre el papel cuando analiza hace descompone intenta comprender la mentalidad y la realidad social y económica de los campesinos que serán imprescindibles primero que no se formen parte de la masa reaccionaria que ataque a los obreros pero más allá que se transforman en fuerza motriz de la revolución como dice en este texto por lo tanto el texto yo creo que actualmente tiene bastantes en fin nos me parece que es útil para pensar cosas hoy siempre como siempre es un clásico los clásicos no se no se pueden aplicar mecánicamente a las realidades complejas de hoy las distancias son enormes pero esta capacidad de comprender los problemas me parece que va mucho más allá de muchos dogmatismos que no bueno que han fracasado en fin que más quisiéramos que hubiesen triunfado pero fracasaron esto es la realidad o sea los hechos son los hechos no hay otra en el texto el texto que venimos leyendo que venimos discutiendo algunos temas de la cuestión nacional surgen como algunos esfuerzos sobre la cuestión de los intelectuales y el rol de los intelectuales en la formación del Estado si pudieses darnos algunas luces sobre los planteamientos de Gramsci sobre este tema que creo que además bueno aunque no sea digamos el epicentro del texto es también muy relevante para nuestro presente sí efectivamente efectivamente es muy relevante porque claro Gramsci no solo el texto es mucho más tiene más aristas y más aspectos que los que hasta ahora hemos hablado hemos puesto mucho el acento en la alianza obrero-campesina etcétera Gramsci estudia cómo la construcción la formación y la construcción del Estado Nacional Italiano en que cómo ha expresado y ha organizado su poder porque el poder llega hasta la última aldea el poder no es algo que esté en un centro y ya está y un día hay que nos organizamos un día vamos al centro este lo tomamos y ya está la revolución la toma del Palacio de Invierno era relativamente irrelevante al lado del conjunto del proceso revolucionario ruso que es un proceso que abarca a millones es más cuando entraron los Guardias Rojos el Palacio de Invierno estaba vacío el poder ya había desaparecido de allí por tanto él intenta cuando piensa la hegemonía cómo las clases dominantes ejercen su hegemonía su capacidad de dominación pero sobre todo de dirección de las clases subalternas cómo lo hacen a través de qué mediaciones y una de las mediaciones más importantes es la del la del intelectual descarta la idea del intelectual clásico que juega su papel ¿no? o sea el escritor famoso el filósofo etcétera pero estos son intelectuales individuales él amplía el concepto de intelectual a pues el cura del pueblo el funcionario el digamos todo lo que hace mediación entre la clase entre la la clase dominante y las clases subalternas entonces por tanto en el proceso de revolución los revolucionarios tendrán de tener una política para conquistar a estos intelectuales si tomas el estado y no tienes las bases de construir tu hegemonía tu poder o se burocratizará y se estropeará del todo o y acabará siendo lo contrario de lo que pretende o caerá durará como decimos en mi barrio lo que un caramelo en la puerta de un colegio es decir no va a durar no va a durar nada necesitas por tanto la conquista de la hegemonía comporta estudiar y analizar cómo se comportan estos intelectuales y tener una política hacia ellos esto en el en los cuadernos lo ampliará extraordinariamente estudiará sector por sector la prensa la iglesia tiene un cuaderno dedicado estrictamente al estudio de las corrientes que aparecen en la iglesia las luchas etcétera es un estudio muy complejo pero lo plasmarán la idea de estado integral es decir para él para poner un ejemplo que parece muy exagerado pero que me parece iluminador un padre de familia que transmite los valores del estado dominante no deja de ser una especie de funcionario del estado porque está o sea es decir porque el poder se transmite de una forma difusa ahora dejemos lo del padre de familia porque puede tener una discusión sobre pensamos en la época que está escribiendo pero es esta idea el estado integral el estado integral el estado no es sólo el aparato represivo administrativo y centralizador sino que el estado integralmente está difuso en el conjunto de la sociedad entonces la relación sociedad estado la resignifica de forma importante el núcleo de esta reflexión está en este texto este texto breve del 26 que después en la primera carta cuando ya puede escribir a su a su cuñada Tania desde la cárcel en la primera carta rememora este texto y dice recuerdas aquella tontería que escribí claro tienes de hablar para la censura aquella cosita que escribí yo en el 26 pues quiero dedicarme a estudiar estas cuestiones o sea el núcleo de todos el programa intelectual no de todo pero de la mayoría de los cuadernos de la cárcel está en este texto o sea parece como si fuese el esquema de lo que después se verá obligado a desordinar en la cárcel y no como dirigente político etcétera por tanto los intelectuales base la visión ampliada de la intelectual y la idea de estado integral que no está en este texto pero pero estará después en los cuadernos son la base de la principal reflexión sobre la hegemonía muy interesante Joan hemos tocado diferentes puntos hemos llegado a la cuestión de hegemonía que es una cuestión muy interesante para mí que no trata en este texto pero en este texto hay un pasaje que yo creo que es muy interesante y te quería preguntar de comentarlo un poco y algunas reflexiones en otro texto de Gramsci donde decía pues tenemos un único histórico porque por la primera vez la clase que tiene que liderar conduir las otras clases está en una condición económica o social peor el proletariado que tendría que ser la guía de las revoluciones no es una clase favorita y todas las clases que guían su aline será favorita y en eso en esta reflexión en el interior de esta reflexión hace un comentario sobre la relación cómo construir la relación entre el proletariado industrial del norte de Italia y los campesinos y dice que el proletariado industrial para ser capaz de gobernar como clase el proletariado debe despojarse de todo riesgo corporativo de todo perjudicio de la incrustación sindacalista lo aclara poco después y dice el metalúrgico el carpintero el albañil etcétera deben pensar solo como proletarios y no como metalúrgico carpintero albañil etcétera sino que tienen que dar un paso adelante deben pensar como obreros miembros de una clase que tiende a dirigir lo campesino y a los intelectuales como miembro de una clase que puede vencer y puede construir el socialismo solo si está apoyada y seguida por la gran mayoría de estos tratos sociales y eso nos dice yo creo a nosotros hoy una vez que actualicemos nuestras análisis de clase y al momento de hoy tenemos que saber construir alianzas y alianzas que significan superar el interés en particular y buscar la alianza con otros sectores sociales que están perjudicados por el sistema y esta es la construcción de la hegemonía ¿tú cómo lo ves y cómo ves este texto en función de este contributo que es fundamental de Gramsci al marxismo en general? Sí a ver yo es que no puedo por más que ver en ese párrafo que has citado un reflejo clarísimo del capítulo primero del manifiesto comunista obreros burgueses y proletarios es decir de las diversas fases que una clase que el proletariado tiene de atravesar para poder llegar a constituirse como clase nacional texto de Marx esto suena a veces a vosotros no porque sois conocedores pero hay en algunos ámbitos que suena rarísimo pero ahí está el núcleo de la idea de la hegemonía como en los textos de Lenin de 1909 en el que dice que una clase que no supere sus intereses gremiales y sindicales y que desprecie la propuesta de la hegemonía o sea la idea de la hegemonía no será nunca una clase dirigente entonces esto comporta un volumen de problemas muy grandes ¿no? el primer es este que has citado al inicio de tu intervención del texto de 14 de octubre del 26 en el que dice cómo la historia le ha destinado a la clase obrera rusa un papel extraño en la que ella vive peor que los que los que los nebmen los nombres de la neb ¿no? que se han enriquecido etcétera y en cambio es la clase la clase dirigente ¿no? o sea comporta un montón de problemas pero es cierto que si no se supera la fase gremial sindical nada en contra del sindicalismo de clase etcétera pero sí que si se queda reducido al aspecto del sindicalismo corporativo de las aristocracias obreras etcétera esta clase no va a hacer ninguna revolución porque solamente va a estar digamos centrada en la conquista de sus pequeños avances avances salariales etcétera una clase que tiene hacer la revolución yo creo que eso es pedir a la clase obrera mucho en fin porque la la gente tenemos bastantes problemas tenemos con llegar a la final de mes ¿no? y con defender nuestros intereses etcétera ¿no? pero efectivamente una clase que tiene de superar el capitalismo tiene de ser capaz de dirigir a las otras y para dirigir a las otras y aliarse cuando te alías a veces tienes de ceder aspectos de tus intereses concretos porque la otra clase con la que te alías también tiene sus intereses ¿no? es decir es un complejo de problemas que en pocos sitios han resuelto me parece satisfactoriamente y que es más fácil decirlo y escribirlo como hacía Granchi o como hizo Lenin o como hizo Marx en el manifiesto que después hacerlo realidad ¿no? la clase se vuelve tiene de superar sus intereses corporativos gremiales de sector para ser capaz de ser clase nacional es decir de ser capaz de dirigir al conjunto de la sociedad este es el núcleo de la idea de hegemonía me parece a mí bueno eso me parece a mí tampoco no sé yo bien solo quiero hacer un comentario sobre intelectuales que me parece que es hay que hacer mucho trabajo en la actualidad porque el panorama de intelectualidad ha cambiado mucho creo que apenas hay intelectuales tradicionales del tipo de que hablo Gramsci claro en Venezuela desempeñaron un papel importantísimo como Romero Gallegos gran hombres de letras por decirlo así que tuvieron un papel en la política pero creo que estamos en otro momento y creo que hace falta mucha investigación por ejemplo en Gramsci habla de nuevo intelectual nuevo tipo de intelectual y quizás esta capacidad ha cobrado mucha importancia incluso se habla de una clase gerencial que algunos como Dumanil y Levy piensan que ellos mismos pueden hacer la revolución digamos un managerial class en inglés pueden hacer la revolución lo cual creo que es falso y en la posguerra en Estados Unidos y en Europa se expandió mucho las universidades ahora tenemos es como una capa intelectual gigantísima todos los profesores asistentes de profesores eso es gigantísimo tiene un peso muy grande en la sociedad y ahora en las redes sociales y para ser autorreflexivo aquí estamos quizás somos intelectuales mediocres pero aquí estamos en las redes sociales y creo que hace falta mucho estudio sobre qué es el papel de esta nueva intelectualidad y sin caer en el tecno pesimismo creo que las redes sociales quizás desafortunadamente se prestan a desvincular los intelectuales de los movimientos digamos pesimismo y autocrítica ahora es una caja de Pandora de la que sale un montón de problemas primero bueno para referirnos primero a Gramsci y después intentar decir algo sobre esto que ha suscitado bueno Gramsci considera que un intelectual clave es el ingeniero de la fábrica mucho más clave que Benedetto Alcroche es más en la época de los consejos obreros tiene mucha elaboración sobre la necesidad de que la clase obrera que está ocupando las fábricas se alíe con los ingenieros que son los que organizan la producción en el interior de la fábrica porque si hay que si al día siguiente de tomar el poder el pan tiene de llegar a todas las panaderías o tiene de llegar en la clase obrera tiene de tener la capacidad de dirigir la producción y por tanto aquello que dirige que organiza y estructura la producción es el elemento intelectual clave con el que la clase hasta que no llegue a dominar todos estos aspectos tiene de estar aliada por tanto aquí hay todo un conjunto de problemas que tienen que ver con lo que he dicho antes de los intelectuales pero que antes no he mencionado este aspecto que me parece eso en americanismo y fordismo que es el cuaderno 22 Granchi hace una también una reflexión respecto respecto a estas cuestiones viendo el nuevo proceso el nuevo la nueva etapa de desarrollo del capitalismo que se estaba produciendo ante sus ojos ante los ojos de cualquier revolucionario pero él es de los pocos que está captando que eso se está produciendo bueno como fracaso de los intelectuales como clase revolucionaria podríamos también hablar un poco por ejemplo el 15M en España en fin eso cuando hablabas me ha venido esto a la cabeza con perdón yo estoy a favor del 15M estuve en la plaza estoy completamente de acuerdo de hecho cuando estaba formulando la pregunta pensé no solo en 15M sino Podemos Podemos era un partido Podemos sigue existiendo pero su momento su auge estaba basado en un grupo de intelectuales universitarios efectivamente a ver esta son claro la clase obrera en España en Italia ha perdido su papel central como producto en el escenario político no digo que no sea central en la producción y en la reproducción de la sociedad pero ha perdido ese papel protagonista como producto de la nueva división internacional del trabajo la deslocalización bueno todo este todo este panorama que tenemos hoy la precarización etc hubo un producto de las luchas de la clase obrera en Italia en España en Francia un acceso masivo de gente de gente a la universidad antes antes de los 60 la universidad era para las élites para la gente más poderosa económicamente etc a partir de entonces se masificó la universidad la crisis eso produce yo creo que hasta un excedente de licenciados y graduados para lo que necesita la sociedad esto a lo mejor es polémico y llega la crisis del 2008 y lo que ellos mismos decían la generación más preparada de la historia ve sus expectativas defraudadas y sale a la calle sale a la calle ocupa las plazas y produce un movimiento que ha tenido una extraordinaria importancia en el caso del estado del estado español porque produjo una brecha importante en el régimen del 78 de España no por tanto no es no es o sea ese movimiento social para nada es digamos despreciable o se les puede no se puede no tener muy en cuenta no no es un elemento que creo una brecha importante en el edificio ahora rápidamente algunos usando de forma desde mi punto de vista muy negativa vamos a dejarlo así diplomáticamente deciden que ha llegado su momento una generación de politólogos básicamente que como estudiosos de la política creen que van a hacer van a crear un movimiento un partido que tome el poder al asalto las previsiones más pesimistas de de Mosca de Michels y de Pareto en cuanto a la burocratización y a la y a la distancia respecto a a las clases subalternas se han cumplido en el estado español con una rapidez inusitada en fin diez años diez años cuando Michels estudiaba la socialdemocracia alemana la socialdemocracia y la burocratización etcétera los procesos de burocratización etcétera ya llevaba llevaba más décadas en marcha en fin es muy es muy decepcionante eso no implica que la mayoría de los afiliados y pertenecientes a lo que queda de Podemos no hayan jugado un papel muy importante y que no tengan aún la idea de continuar una parte de esa gente digamos impulsando cuando el régimen se acabe de estabilizar y continuar impulsando teniendo un protagonismo y unas ganas de continuar cambiando las cosas eso no descalifica pero la operación desde arriba de crear de crear pensar que había un atajo y que con un poco de ciencia política la política es algo más que ciencia la política es arte y es voluntad y es organización no es tecnología la tecnología hace falta para hacer una guerra se necesitan los fusiles eso es la tecnología pero para ganar la guerra se necesita estrategia y se necesita organización y se necesita masa crítica para ganar la guerra y eso es lo que yo creo que estos brillantes politólogos que a veces les escucho a veces escucho cosas muy interesantes que como tomo como una clase de universidad algún vídeo que escucho pues está lleno de interés pero en fin los límites han quedado claros han quedado claros en fin hemos llegado al final del programa muchísimas gracias Joan por acompañarnos también gracias a Alessandro recuerden compañeros y compañeras que nos están viendo que hemos estado leyendo el texto algunos temas de la cuestión meridional un texto del 26 que se puede descargar abajo también bueno como siempre como ya lo hacíamos al principio del programa pues les convocamos a que nos sigan en Twitter Escuela Piso Cuadros a que le den suscribirse al canal de YouTube eso nos ayuda a que bueno que estos contenidos sobre bueno sobre la teoría marxista comprometida con la transformación pues le lleguen a más gente el programa bueno creo que ha estado muy rico porque nos ayuda a acercarnos a ese concepto de Gramsci que bueno que además en la perspectiva de Gramsci bueno logra reflejar todas las complejidades de la sociedad en relación a las formaciones de poder y eso es un tema fundamental en cualquier contexto en el que vivamos si estamos en Venezuela o si estamos en el Estado Español sea donde sea así es que nada nos quedamos allí recuerden a los compañeros y compañeras que nos están viendo que hemos trabajado precisamente dos programas con Joan sobre el tema de Gramsci y hay uno sobre la hegemonía que creo que es muy relevante que les convocamos a ver bueno si quieren tener una doble sesión pues les convocamos a ver ese programa después de este nos veremos en un próximo espacio de formación y de debate y de nuevo gracias al equipo de Escuela de Cuadros de Chris Gilbert y de mi persona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!